Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Una dama que fue tiroteada en el sector de Choloma murió en el interior de una ambulancia del cuerpo de bomberos de esa localidad cuando era trasladada a la sala de emergencia del hospital Mario Catalino Rivas, el cual su cuerpo no resistió porque fueron aproximadamente seis impactos de arma de fuego que le propinó un sujeto que por motivos aún se desconocen. La víctima fue identificada por las autoridades de medicina forense como Ana Refugio Zavala de 46 años de edad. Fuertes operativos se dieron en hora de la madrugada por parte de la policía de tránsito en el norte del país con el fin de aplicar las pruebas de alcoholemia a los conductores que conduce bajo los efectos del alcohol. La Dirección Nacional de Vila y Transporte pues haciendo su trabajo profesionalmente como se nos caracteriza actualmente la Policía Nacional en todos los ejes más importantes donde nosotros consideramos que pueden haber accidentes de tránsito pues nosotros colocamos un operativo para que más que todo disuasión, prevenir accidentes de tránsito que esa es nuestra intención, no es sancionar al ciudadano, la intención de nosotros es evitar los accidentes de tránsito porque sabemos que se nos están incrementando día con día, pero la persona que nosotros la requerimos y han ingerido vidas alcohólicas la sancionamos con todo el peso de la ley. Así es, por eso es que nos apostamos o lo colocamos los operativos cerca de los lugares donde hay más aglomeración de personas y las que están ingeriendo vidas alcohólicas, por eso es que nosotros estamos cerca de estos lugares para que de una u otra manera sirva como disuasión y así evitar que las personas que estén en estos lugares conduzcan un vehículo sino que traigan a otra persona que conduzca o llamen a un taxi, por ejemplo en estos lugares que están cerca de donde están ingeriendo vidas alcohólicas. El conductor de un pequeño bus se llevó tremendo susto cuando perdió el control del volante y el vehículo donde se conducía se fuera a una pequeña hondonada en el segundo anillo periférico, impactando de frente contra un árbol donde solo se reportaron daños materiales. Según la persona que conducía el automotor, en el sector una constructora irresponsable no ha marcado bien el paso que se encuentra en construcción. Ya en horas de la madrugada se reportó el ingreso a la morgue del Ministerio Público de un joven que fue asesinado en el sector de Pueblo Nuevo Cortés cuando sujetos asaltaron un cibercafé y ultimaron al joven Jesús Santiago Escoto cuando hacía trabajo de mantenimiento. Este ha sido nuestro móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.